¿Cómo te fue en España, amigo querido? Muy bien, muy bien, estuvimos en todo lo que fue Andalucía, el Al Andaluz, que de verdad, es impresionante cómo llegamos a conectar cuando tienes un poco la disposición de ir y empaparte con todas estas situaciones, pues te das cuenta que efectivamente fueron extremeños y andaluces los primeros que llegaron, pues no a conquistar, los que llegaron a estas tierras. Entonces, de verdad que tenemos tantísimas cosas en común, tantísimas cosas en común, que te sientes como en casa y aparte, bueno, yo fui más que nada como peregrino. Mis viajes son de peregrinación. En esta ocasión fui a la Semana Santa de Sevilla, que a mí me encanta ir a la Semana Santa en Sevilla porque es una experiencia maravillosa, es un renacimiento, es comulgar con las creencias, con la fe. Bueno, bueno, ahí estamos ya. ¿Ya se oye? ¿Sí? ¿Ya estamos perfectos? ¿Sí se oye o no? Ahí, indíquenos o coméntenos también, ustedes que están pendientes, si se escucha o no, y si no, pues trataremos de hablar más fuerte. No, no sé, a ver, déjame. Creo que sí, ¿no? Creo que ya. Ok. Ya, ya estamos perfectos. Entonces, te comentaba que fue una peregrinación por todo el Al-Andalus, que fue como llamaron los musulmanes a toda esta área de la península. Entonces, estuvimos por Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla, Huelva, perdón, parte de Cádiz, terminamos en Marruecos. La verdad, es un viaje que yo quería hacer. A puras iglesias. A iglesias que son antiguas mezquitas y que fueron antes templos romanos. Entonces, nosotros nos quejamos mucho que la conquista y la conquista y los españoles y... Pero de verdad que cuando vemos su historia y vemos lo que ellos también padecieron, que cambiaron de un imperio a otro y a otro y que adoptaron costumbres y que fueron sometidos, pues bueno, no había otra consecuencia. Entonces, si no hubieran sido ellos, hubieran sido los musulmanes. Porque qué tiempo de diferencia hay entre la caída del último califato, que es la caída de Granada y los reyes católicos. Entonces, por ahí algunos dicen, si Cristóbal Colón no hubiera llegado con los reyes católicos, hubiera llegado a lo mejor con estos príncipes musulmanes. Y hubiera sido otra cultura la que hubiera llegado. Pero alguien hubiera tenido que haber llegado aquí. Tenían que descubrirnos. Entonces, es maravilloso. Y realmente yo lo que fui a hacer fue una peregrinación a Sevilla, a visitar a todas las advocaciones de la diosa madre que son Esperanza. La Virgen de la Macarena, la Virgen de la Esperanza de Triana, la Virgen de las Angustias, la Virgen de las Amarguras. O sea, hay tantas vírgenes y hay tantas cofradías que de verdad es una cuestión espiritual tremenda. Oye amigo, a ver, cuando estaba yo en España me dijiste, cuando vayas a Madrid no dejes de ir a ver a... A la Virgen de Atocha. A la Virgen de Atocha. Entonces fui y era una iglesia muy chiquita. Una iglesia mora. Morí como árabe. O sea, no porque no era así de las antiguas, sino era más bien una iglesia de construcción tipo árabe, ¿no? Actual. Bueno, la iglesia de la Virgen de Atocha está de donde está la estación de Atocha. Sí, sí, a la vuelta, a la vuelta. Es una basílica. Sí, sí, sí. Y pues sí está grande, está relativamente grande y es de construcción relativamente actual. Entonces, de hecho, es ahí donde van a dejar los ramos, las reinas, las princesas. Es la Virgen de los Reyes de España. Entonces, y es una virgen pequeñita que está en lo alto y que está precisamente con un fondo dorado, pero arriba. De hecho, en la entrada está el Santo Niño de Atocha. No sé si lo viste. Sí, claro. Ahí está en la entrada el Santo Niño de Atocha y después está la Virgen de Atocha. Realmente no es muy grande, pero sí tiene unas proporciones. De hecho, tiene un corredor muy bonito que es un piso ajedrezado y es un pasillo que está lleno como de plantas, que es por donde entran los reyes y por donde desfilan todas estas, pues, cofradías, hermandades y la realeza. Y te recomendé esto porque nosotros hemos hablado precisamente de la Virgen de Atocha. Y la Virgen de Atocha, pues, es la gran protectora. Es una imagen que, pues, a la que se encomiendan los reyes y encomiendan precisamente su reinado. La protección contra cualquier daño. Entonces, bueno, y representa también la abundancia y la prosperidad. Entonces, si tuviste la oportunidad de estar ahí, pues, ojalá te hayas encomendado y nos hayas encomendado a todos porque de verdad es una de las llamadas Vírgenes Negras. En Europa hay una ruta que se llama la Ruta de las Vírgenes Negras. Entre ellas está Montserrat, la Almudena, Atocha, Roca Madura en Francia. Entonces, son vírgenes milenarias que tienen este contexto histórico y que muchas veces se sincretizan en otras religiones. No voy a entrar en detalles, pero que se sincretizan en otras religiones. Entonces, así como otras religiones lo ocupan a veces posiblemente para el mal, nosotros las tenemos para el bien. Entonces, ahí está la protección tremenda. Es decir, tú tienes también esta imagen, yo también la tengo. Entonces, ¿dónde va a estar el daño? En ninguna parte, porque tú también te estás encomendando a esa protección. Entonces, es maravillosa la Virgen de Atocha, precisamente ahí en Madrid, en la estación de Atocha. Y qué bueno que tuviste la oportunidad. Sí, ahí por el Parque del Retiro, pues, a un lado del Parque del Retiro. Creo que sí, me parece que sí, pasando la estación. Entonces, y la Almudena, que está enfrente del Palacio, Real Basílica de Nuestra Señora de Atocha. Exactamente, es la Basílica de Atocha. Y mira que sí, fíjense cómo sí atendieron al llamado. Exactamente. Esta, miren. Exactamente. Esta es la Virgen, a ver si se las voy a mandar. La Virgen de Atocha. Efectivamente, mira, ahí está la foto de Vero. Que me imagino que Vero ha de haber dicho, si nos está mandando, hay que ir. Saludos, a Vero. Claro, pero lo único que mi mujer renegaba era que nos íbamos caminando. Estábamos en un hotel enfrente de la... Pero estabas en la Puerta del Sol, ¿no? En la Fuente del Neptuno. O sea, que está cerca. Sí, está relativamente cerca, claro. Pero estaba lloviendo y hacía mucho frío, tú lo viste. Entonces... Yo todavía traigo los estragos de ese frío. Este, pero nos íbamos a pie. O sea, pero ¿por qué tenemos que venir a pie? Porque hay que caminarlo. Madrid hay que caminarlo. Claro, y aparte, ¿cómo no sabes que hiciste un acto de penitencia, eh? Entonces, pues tú lo ofreces. Y qué bueno que me cuentas esto, porque todo eso es importante. Todo eso es un simbolismo. Entonces, qué bueno que lo hicieron a pie. Y qué bueno que lo padecieron. Porque, pues, todo eso tú lo ofreces. Y yo creo que, pues, las recompensas vienen. Las recompensas están. Y está... Mira, ahí tienes la foto del niño de Atocha, efectivamente. Sí, sí, sí. Que de ahí viene. A ver, vayamos poniéndola del lado derecho. Esa es la Virgen de Atocha, ¿no? Exactamente. Es la Virgen de Atocha. Y luego tomaste una del niño de Atocha que está a la entrada. Ahorita la... Que allá en Madrid lo llaman el niño azul. Precisamente por el atuendo. Y que es el que está precisamente aquí en Fresnillo, Zacatecas. Pero es una cosa tan misteriosa. O sea, fuimos. Bueno, ya entramos, ya nos persignamos, ya vámonos. No hay que quedarnos a toda la... ¿Por qué? Si Alejandro nos dijo que había que quedarnos a toda la misa. Pero llegaste a la hora de la misa, seguramente. Sí, claro. Entonces quedamos a la misa. No, pero hoy estando allá es una bendición tremenda y vale mucho la pena. Vale mucho la pena y qué bueno que lo hiciste. Y me da mucho gusto porque yo te mandé el mensaje porque vi que andabas por ahí. Y te mandé un mensaje. No dejes de pasar, es importante. Pero, o sea, estaba haciendo mucho frío, estaba lloviendo en todos lados. Y yo te voy transmitiendo las madrugadas. Sí, mira, lo que pasa es que, como decía, yo siempre cito a María Félix, que las miro mucho, me lo pueden creer, no me lo pueden creer, no cambia nada. Yo fui como peregrino y fui por todo lo que está sucediendo. Y fui a llevar las intenciones de todos los que nos siguen, de todos los seguidores de Instagram, de aquí también, de tu canal en YouTube. Y fui a poner todas esas intenciones. Y de verdad que fue una experiencia tan hermosa. No pudimos ver los pasos de misterio, que es lo más característico de Sevilla. Ver desfilar estas vírgenes la madrugada del Viernes Santo. Pero estuvimos ahí hace un frío que se esperaba que cayera nieve. Entonces, los que me hacen favor de seguirme sabrán que hace poco menos de un mes, en una de las meditaciones les dije, mucho se está hablando de que en este año y en los años que vienen se va a manifestar la Virgen y que se va a aparecer. Entonces, queremos verla casi, casi como en Fátima, que te platique, que te hable. Y yo les dije, estén atentos porque el milagro de la Virgen y el llamado de la Virgen va a ser lo que hizo hace muchos años, hacer caer nieve en plena primavera y verano. Y eso las personas que me siguen lo tienen muy presente y ahí está en una meditación que hicimos. Una de las manifestaciones de la Diosa Madre, llámenla Virgen, llámenla como la quieran llamar en diferentes religiones y creencias, yo les dije, y les hablé de Nuestra Señora de las Nieves, precisamente, que también está en Roma, una iglesia muy bonita, y en Sevilla también. Y les dije, la primera manifestación que va a tener la Virgen o la Diosa Madre en este año es que va a hacer caer nieve o mucho frío en plena primavera y verano. Cosa que ya la vivimos en Europa y cosa que estamos por vivir aquí también. Entonces, ese efecto del cambio climático sí, pero también es una manifestación mariana que hay que tomar en cuenta. Entonces, quienes me han seguido sabrán y estarán preparados para esta manifestación. Esto que vamos a vivir y estos cambios climáticos que estamos viviendo son una manifestación mariana. Entonces, qué bueno que tuviste la oportunidad. Me da mucho gusto porque creo que lo necesitabas. Entonces, por todo lo que se ha venido interpretando. He venido, en España me la pasé rezando. Me la pasé, mi mujer me iba a todas las iglesias. Qué bueno, a la Almudena, a la Sagrada Familia. Sí, claro, pero en Sevilla. Fuimos a una en Barcelona, que está hasta arriba, y que domina todo Barcelona. Que está por un parque de diversiones, creo, que también queda cerca un parque de diversiones. Ahorita te lo enseño. Pero ahí era maravilloso, maravilloso el lugar. No, y el Valle de los Caídos. Es que hay tantas cosas. Por ejemplo, visitar el Valle de los Caídos, que está cerca de Madrid. Bueno, es una cosa tremenda. Que ahí estaba la tumba de Franco, de este personaje. Exacto, pero es una cosa tremenda. Y yo te invito a que a ver si el próximo año nos vamos juntos a Sevilla, a una Semana Santa. Pero eso sí, te llevas unas buenas botas, unos buenos tenis, una mochilita para que cargues ahí, sobre todo agua, y algunas cuestiones para comer. Porque sí es de caminar, caminar y seguir. Oye, amigo, a ver. El Camino de Santiago. Santiago de Compostela. ¿Conoces esa onda, no? Sí, sí, claro. Hemos estado en Compostela. O sea, dicen que es un camino que pueden ser 700 kilómetros, 600, 500. Depende de dónde lo inicias. Lo que uno quiera. ¿Para qué se hace? Mira, está la ruta de Francia, está la ruta de Portugal, y está la ruta desde España. Correcto. Ahora sí que tú eliges desde dónde lo quieres hacer. Compostela significa campo de estrellas. Y esto, pues, nos llevaría horas a hablar de historia. Tiene que ver con, precisamente, con Carlo Magno, y esta estrella que él veía, que brillaba, que decía, bueno, ¿qué es? Y, pues, así se descubre la tumba a grandes rasgos del apóstol Santiago. Recordemos que en la Edad Media, pues, se buscaba, digamos, estabilizar una cuestión de creencia. Entonces, después de Jerusalén, el camino a la tumba de Santiago Apóstol, pues, era una de las rutas de peregrinaje más concurridas en la época. ¿Qué es lo que hace maravilloso al camino de Santiago? Bueno, que tú te reencuentras contigo mismo, que creas o no creas en algo, es una cuestión de fe, es un acto de fe y amor, que entonces tú te vas quedando prácticamente solo a lo largo del camino, y llegas solamente con tu esfuerzo, con tu fe, y vas contemplando la naturaleza, y es un reencuentro contigo mismo. De hecho, el camino de Santiago se hace hasta lo que se llama Finisterre, que era lo que se consideraba en ese entonces el final de la tierra, que es una cuestión maravillosa. Llegas a un mirador donde se decía que ahí, el Finisterre, era donde terminaba la tierra, era el fin del mundo. Entonces, ¿hacia dónde te lleva tu vanidad? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Hacia dónde vas si ya no hay nada más después? Entonces, el camino de Santiago, sí lo recomiendo, yo lo hice, pero lo hice no caminando, lo hice precisamente pues en autobús, parando en los templos marianos, pero son unos paisajes, son unas ermitas, unos parajes que tienen que ver con cuestiones celtas, con cuestiones romanas, con cuestiones griegas, que son tantísimas culturas, que todas recaen en lo mismo, el poder que tiene la divinidad. Entonces, dicen que quien hace el camino de Santiago, ya no es el mismo una vez que lo concluye. Yo te puedo decir que hacerlo en autobús, pues sí me cambió y lo quiero hacer caminando, porque es una cosa verdaderamente majestuosa, y si tienes un poco de fe, y aunque no la tengas, regresas con esa fe. Yo, por ejemplo, de Sevilla regresé completamente ilusionado, con mucha fuerza, con mucha decisión, con mucha claridad, porque eres otro, un antes y un después de hacer esto. Por eso no son viajes. En mi caso, yo lo que hice fue una peregrinación, y un acto de amor, porque de hecho ahí, ustedes lo pueden ver, entregamos ofrendas florales, me conectaba en la madrugada, me conectaba en la noche, miren, vamos a comprar unas flores en el mercado, vamos a entregar estas flores a la Virgen de Triana, y la Virgen de Triana se invoca para esto, y la Virgen de la Macarena se invoca para esto, llevamos velas al rocío hasta Huelva, o sea, llegamos hasta donde yo no me imaginé que llegaría en este viaje. Cruzamos el estrecho de Gibraltar, las columnas de Hércules, estuvimos en las cuevas de Hércules para agarrar fuerza, llegamos hasta Huelva, o sea, llegamos a lugares en el que, en serio, yo no me imaginé que en este viaje iba a llegar a esos lugares, y todo pues gracias a la fe, entonces, de verdad que sí son experiencias y lugares, que si tienen la oportunidad, yo los invito, después vamos a hablar específicamente del Camino de Santiago, porque es muy interesante, es un camino que llaman iniciático, es decir, para iniciarte en los misterios divinos, es una iniciación, entonces, es un ritual sagrado también, el hacer el Camino de Santiago, y una vez que lo haces, pues, digo, yo no tengo la verdad absoluta, pero eres intocable, ante muchas situaciones negativas, que te puedan desear, o que tú mismo puedas cometer contra ti. Oye amigo, y en Barcelona, seguramente la debes de conocer, la Sagrada Familia. La Sagrada Familia. ¿Qué cosa tan bella de lugar? Sí, claro, pero... Hecha por Gaudí, Antonio Gaudí, en mil ochocientos noventa y tantos, o setenta y tantos, algo así, que era el arquitecto más importante de Barcelona. Poco reconocido en su época, porque pues murió en unas situaciones lamentables, y pues también no fue, él vivía en unas situaciones, pues a veces, pues no quiero decir de calle, pero no era, no fue reconocido en su época, como lo debiera de haber sido un genio, lo llamaban el arquitecto de Dios, precisamente, porque él trató de emular en esta catedral, precisamente, y todas las puertas están... ¿Podría ser la catedral más alta del mundo? A lo mejor podría ser la más alta, pero no la más grande. Pero pueden checar si... Recordemos... Si la Sagrada Familia de Barcelona es la más alta del mundo. Recordemos que hay una ley que estipula que no puede haber una catedral o iglesia más grande que el Vaticano, en dimensiones. No, no, pero en altura. En altura posiblemente, porque si las torres pudiese ser en altura. En altura sí, pero en dimensión o en cuestiones de cúpulas, no puede haber una cúpula o una dimensión más grande que San Pedro en Roma. Eso estipulado... La Basílica de Guadalupe no es tan grande. No, no puede haber un lugar más grande. ¿Sabes qué? Cuando llego yo a la Basílica de Guadalupe, la veo tan grande, tan maravillosa. Sí, y lo es, ¿eh? O sea, me lleno hasta de emoción que la veo gigante. Y la actividad que hay, porque esa actividad que ves en la Basílica de Guadalupe, bueno, yo voy a hablar por lo que vi, a lo mejor me equivoco, no ves ese trajín, no ves ese movimiento, ni en Mendugori, ni en Fátima, ni en algunos otros de estos templos marianos que son de los más concurridos, ¿eh? Fátima es muy grande, tiene una explanada muy grande, pero yo veo más grande y más majestuosa la Basílica de Guadalupe y el movimiento y el trajín de la gente es totalmente distinto el ritmo, la cantidad de personas. Entonces, de verdad que sí somos afortunados y qué bueno que pudiste estar contemplando esta, pues, esta catedral, este templo expiatorio, es el nombre correcto, templo expiatorio. ¿Qué quiere decir el templo expiatorio? Templo expiatorio. Porque lo he visto varias veces. Sí, un templo expiatorio es un templo dedicado a la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. El Santísimo Sacramento es nuestro dogma de fe. Creer que la divinidad está encerrada o está precisamente en la hostia. Entonces, un templo expiatorio está dedicado a, no sé, la Sagrada Familia, no sé si esté abierta a las 24 horas, me parece que no, pero un templo expiatorio tiene que estar abierto a las 24 horas para la adoración perpetua del Santísimo Sacramento. Entonces, estos templos se levantan para eso, para ser sitio, sede y lugar para que tú tengas un refugio, para que si en algún momento sean las 12 de la noche, la una de la madrugada, las 3 o las 3 de la tarde, si tú sientes la necesidad de ir a pedir algo, este lugar esté abierto para ti, porque pues el corazón de Dios no tiene horario para recibirte, ¿no? Claro. Entonces, un templo expiatorio está dedicado a eso. Tendría que estar abierto a las 24 horas, cosa que creo que no sucede. Oye, no creo, hasta cobra la entrada. De hecho, aquí en la zona rosa tenemos un templo expiatorio que sí funciona a las 24 horas. No está abierto, pero tú puedes llegar a las 2, 3 de la madrugada y a través de un cristal puedes ver al Santísimo Sacramento y si tienes la necesidad de orar, está ahí, está precisamente sobre Reforma, me parece que esquina con Génova, corríjanme, soy muy malo para las direcciones, pero ahí está un templo expiatorio. Para eso son.